La Junta Directiva de ASPU ha querido hacer este foro abierto, invitando a profesores, trabajadores, estudiantes y activistas para que reflexionemos sobre algunos temas muy importantes que tienen que ver con nuestra actividad educativa y que concretamente afectan de manera directa a la Universidad Pedagógica Nacional más que cualquier otra universidad. No es que no hayan problemas de la educación colombiana de tipo general que dejen de afectar a todo el sistema universitario, por supuesto que los hay muy graves, pero nos queremos concentrar en dos aspectos directamente relacionados con nuestra actividad. Un primer aspecto es aparentemente coyuntural, pero que a la larga no lo va a ser tanto. Cuando se emitió el decreto 272 de 1998, que modificó las facultades de educación, también se pensaba que iba a ser un decreto coyuntural, pero eso modificó el funcionamiento de las facultades de educación y las inscribió en toda la lógica de la acreditación con todo lo que eso supone. En la época que yo me acuerde, por lo menos no conocí ningún rechazo al 272 y a todo lo que estaba de fondo. Ahora se reforma ese 272 o se modifica con la introducción de una resolución que fue firmada, emitida el 17 de diciembre, un decreto y una resolución del 3 de febrero del presente año. Sobre ese asunto vamos a hablar, precisamente, sobre las implicaciones de esas modificaciones que no son nada democráticas, que son impuestas por arriba por el gobierno nacional y por el ministerio de educación, a pesar de los debates y las movilizaciones que se presentaron el semestre anterior. Y un segundo aspecto del cual se va a hablar en este foro, tiene que ver con la situación del profesorado universitario, pero en particular de los mal llamados profesores catedráticos y ocasionales, sobre los cuales reposa lo fundamental de la actividad académica de las universidades públicas colombianas. Y la Universidad Pedagógica Nacional no es la excepción. El 82% de los profesores que permiten que esta universidad funcione son los mal llamados catedráticos y ocasionales. Solamente el 18% del personal docente somos profesores de planta con vinculación indefinida. Y alrededor de este tema hemos tenido unos diálogos y unos debates con la actual administración. En la negociación que se desarrolló el año anterior, afloraron las diferencias con respecto a este punto, que no es cualquier punto, para nosotros es un punto sustantivo de la Universidad Colombiana y particularmente de la Universidad Pedagógica Nacional. Porque cómo se puede exigir un mejoramiento del rigor, de la seriedad, del nivel académico e investigativo de una institución, si los profesores, la mayor parte, están sometidos a las condiciones indignas que viven y que padecen. Además, porque sobre eso hay una legislación de la cual nos va a hablar ahorita el compañero Fabio Rivera, que incluso ya tiene pronunciamientos constitucionales que las instituciones deberían cumplir. Y sin embargo, a pesar de eso, una de las discrepancias de fondo con la actual administración radicación, radicó en ese punto. En si evidentemente hay una forma de vinculación ilegal de los mal llamados profesores ocasionales y catedráticos o no. Para nosotros, y siguiendo precisamente los dictámenes legales que hay al respecto, es evidente que esa vinculación que hacen las universidades como la pedagógica viola la legislación existente. Para la actual administración, no. Entonces, este es un punto que está en debate y en discusión y que nosotros justamente queremos poner la consideración. Sobre esos dos puntos va a girar este foro. Nosotros hemos hecho una invitación formal y oficial a representantes de la administración para que estén aquí presentes. Esperemos que lleguen en el transcurso de la misma. Para que ellos presenten de manera directa su punto de vista, tanto sobre el asunto docente como sobre el famoso decreto y la resolución que, a mi modo de ver, y la colega Gladys lo irá a profundizar, a mi modo de ver termina con lo poco que quedaba de autonomía universitaria en las universidades donde hay facultades de educación. Y como esta es una gran facultad de educación, nosotros somos los primeros y los principales afectados. Entonces, para desarrollar este foro, tenemos además la grata presencia de colegas de otras universidades, incluso fuera de Bogotá. Nos acompañan la profesora Adriana González, a mi izquierda, de la Universidad Tecnológica de Pereira, la profesora Marta Lucía Salamanca, de la Universidad del Valle, la profesora Gladys Martín Nova, de la Universidad Tecnológica de Colombia, y el compañero Fabio Rivera, abogado de ASPO. Cada uno de estos compañeros y colegas van a tener un tiempo de 20 minutos para que nos presenten su experiencia, su punto de vista sobre los temas planteados. Y vamos a empezar entonces hablando de la resolución del decreto, y esto lo hemos llamado un poco así, resolución versus autonomía universitaria. Y para eso entonces le damos la palabra a la profesora Gladys Martín Nova, de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en la sede de Tunga. Bueno, gracias Renan, gracias compañeros. Bueno, yo soy en este momento por segunda vez la representante profesoral de los profesores de la Facultad de Educación de la UPTC, con sede en Tunga. Sin embargo, no quiere decir que la facultad no tenga otros programas de formación de licenciados en otras seccionales, como es el caso de Chiquinquirá y Huitama. Pero digamos que la Facultad de Educación de la UPTC Tunga es la facultad, digamos, con un largo recorrido histórico, un arraigo en la formación de formadores para el país. Entonces, esta facultad la constituye en 14 programas en formación de licenciados en diferentes disciplinas, desde las artes hasta las disciplinas en ciencias sociales, en idiomas, lenguas modernas, preescolar, matemáticas, física. Bueno, es una facultad que digamos es la más grande, sin embargo ha tenido una serie de embates, digo yo que iba a llamar mi primer punto, embates y confrontación a las facultades de educación dentro de este modelo neoliberal, porque pues digamos, estas resoluciones y de lo que estaba planteado como la coyuntura de hoy, pues hay que ubicarlo allí, cosa que yo siempre lo ubico en las discusiones, en las intervenciones que hago, no solamente en mis clases, sino también en la presencia sindical que hago. Soy también parte de ASPO, aunque no soy de la Junta Directiva, pero siempre estoy activa allí. Sí, entonces yo pienso que ya como lo dijo Renan y bueno, y su libro que ha escrito, pues uno la verdad que es de agradecerle Renan su papel como académico intelectual que ha colocado este último libro sobre la universidad, esclarecedor y generador de conciencia, pues uno no puede evaluar hasta qué punto de qué cantidad de gente, ¿no? Pero yo pienso que se lee bastante, se está leyendo y está generando ciertas preguntas y sobre todo conciencia de lo que está pasando con la educación en este país y fundamentalmente con la educación superior, aunque hoy pues ya no podemos decir en estricto que sea la educación superior, sino pues es la educación en general de este país. La educación pensada y sus políticas educativas para el país en ese escenario que como él bien lo dijo, no es de ahora un de sus raíces en una serie de hitos y de hechos y de procesos que poco a poco llevan a esa desaparición del concepto entre derecho a la educación y servicio a la educación. Sobre eso pues también hay muchos escritos, muchos debates y pues hoy en esencia tenemos que, digo yo, profundizar esa discusión, denunciar esa tensión entre lo que es el derecho a la educación y lo que es pensar la educación como un servicio que pues nos la han hecho, digamos, pensar y aceptar, ¿no? a toda la comunidad educativa del país en términos de que lo público, ¿cierto?, es de éxito, es da garantía, ¿cierto?, educarse desde esa concepción como servicio y no como derecho. Entonces en ese sentido hay que ubicarlo también en esas políticas que se han parado allí. Yo, desde mi generación, como egresada de la Universidad Nacional en la extinta facultad de educación, que es un hito gravísimo a la educación colombiana, porque cerrar la facultad de educación en los años 80 donde se planteó esa gran reforma, ¿cierto?, que para mí es contrarreforma, ¿cierto?, y esa definición de especializar y designar a unas universidades en particular en la formación de los maestros, quitándole esa labor a la Universidad Nacional. Hoy podemos ver, no conozco realmente un trabajo que haga, haya hecho esos balances del impacto que tuvo ese cierre en la facultad de la Universidad Nacional, pero para mí fue un golpe, un gran garrotazo, ¿cierto?, a la educación y a la formación de formadores, ¿cierto?, de maestros, porque hasta eso ya decir maestro nos da pena, ahora hay que decir docentes, el dócil, el maestro dócil, escribía una profesora de la UIS, ¿no?, ese concepto de dócil, entonces no, no se podemos decir maestro, porque es que maestros son maestricos, ¿no?, debe ser que son más brutos o porque se les paga menos, su condición social no se le reconoce como tal y lo hemos visto también en estos momentos ese tratamiento. Entonces, yo veo, por ejemplo, un gran impacto, no solamente en la pérdida de la educación como un derecho, sino en la concepción y en la formación misma, porque era la educación laica, ¿cierto?, era la educación crítica, los maestros críticos, los maestros que salían de la nacional eran rectores y coordinadores que dinamizaban, ¿cierto?, políticas y actitudes desde una concepción del derecho y de lo público con una alta responsabilidad. Al cierre de la facultad, ¿qué quedó?, pues quedó la proyección de la educación, porque la pedagógica sola no podía tener ni la UPTC, que eran las grandes facultades de educación, más estas universidades nacen de la UPTC y de la normal superior en Tunja, tanto la facultad de educación en la Universidad Nacional como la UPN, nacen de allá, allá está su origen en la UPTC. Sin embargo, con esta reforma y este cierre contundente y esta especialización, que también lo han venido promulgando a través del SUE y unas regionalizaciones de la universidad y un concepto de centralización amañado, evidentemente, para dividir, obviamente, fragmentar los colectivos de trabajo y de conciencia por la defensa del derecho a la educación. ¿Y a quién le quedó el campo libre? Pues le quedó el campo libre a las universidades privadas. Miremos con la Universidad de la Sabana, que empezó aquí a dos cuadras, en dos casitas, un garaje universitario, que hoy se da el lujo, ¿cierto?, con las ganancias y los rendimientos económicos en la formación de maestros a lo largo y ancho del país, con todo el beneplácito de estas políticas educativas, pavimentar el río Bogotá. Y fue con la formación de los maestros, desde las veredas, cruzando los ríos, pagándole a miseria a maestros para que fueran a dar tallercitos o talleres. Unos lo hicieron con conciencia, con los maestros que hicieron esos viajes y entregaron, ¿cierto?, su conocimiento, su pasión por el ser maestros. Mientras que de otros se les vuelve un negocio, simplemente firme aquí, yo vine, tome su cartón, ya es maestro. Pero vaya, miren las cuentas, ¿quién le ha hecho un seguimiento a esas inversiones y a eso que obtuvo como ganancia la Universidad de la Sabana? Pues no se necesita tampoco, porque para irles a ver la sede ahora, a la entrada allí del Puente del Común, pues uno dice, uf, pero no fue formando profesionales en otras áreas, fue formando maestros, ¿cierto? Que yo veo con las noticias, Universidad de los Andes abre Facultad de Educación. ¡Claro! Estas resoluciones están hechas, adaptadas, para dar nuevamente esa facilidad a las universidades de garaje y a las universidades privadas en la formación de maestros. Porque es un gran negocio, porque hoy se ve que la formación de maestros sí da réditos económicos importantes y lucros importantes. Eso significó esa reforma, y hablo del caso particular, de la Universidad Nacional de Colombia, con mucho dolor. Pero lo más grave no es tampoco lo económico, lo más grave es lo ideológico, compañeros. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué es la Universidad de la Samana si no es el Opus Dei? Hoy uno va a talleres de maestros, qué dolor, qué tristeza, ¿cierto? De Distrito Capital incluido. Y por todos los pueblos. Ahora vengo de Boyacá. ¿Usted dónde terminó? ¿Dónde estudió? ¿Qué cursos hizo? No, yo estuve en vacaciones pagando una millonada. La Universidad de la Samana. Eso sí, la camándula al lado. Se perdió ese concepto de la educación laica. Y todo eso que denunciamos nosotros desde la Nacional, cuando éramos estudiantes, en los años 80, 70, cuando yo entré. Esa denuncia de esa hegemonía de la ideologización religiosa de la educación en este país, nuevamente hace su embate a la educación. Y su embate a la pérdida del derecho a la educación. Y miremos los programas que hace la Universidad Gran Colombia con el señor Galat. Y bueno, yo no quiero. Y la autónoma, ¿no? Fui acá y eso es una super sede, hasta con lago, pececitos, no sé qué. Y formando maestros. Claro, con la camándula en la mano. Yo respeto, claro, yo alguna fe tengo, ¿cierto? Creo en la funería, sí. Prendo a veces una velita cuando estoy muy neurótica, tal vez. O estresada, como dicen ahora. Pero uno sabe en este país, ¿no es cierto? Tengo formación de historiadora en la Nacional. Y uno sabe el papel que han jugado. Una última reunión ahora hace dos años en la asociación de universidades que se llama Ascundis. Ascundis. Qué tristeza. Toda la representación de Ascundis tomada por todas las universidades privadas y de carácter religioso. Preocupadas, ¿por qué va a pasar con la educación de la formación de formadores? Y todos en la mesa directiva, además. Y asesorando al Ministerio de Educación para que sacaran estas resoluciones que favorecen este tipo de educación. No solamente privada, ¿no es cierto? sino ideologizada y al poder nuevamente la formación de los maestros en los cánones religiosos. Las comunidades religiosas. Miremos a las universidades. Las comunidades jesuíticas, franciscanos y demás. Los redentoristas, ahí acaban de hablar de la superuniversidad, frescos. Tienen sus viejos conventos. Entonces, si a ellos les van a aplicar esta resolución, llenan con casi todos los requisitos, sobre todo eso, ¿no? Y lo pueden constatar. Porque la resolución, si ustedes la miran, sobre todo la 2450, ayer lo mirábamos en el Consejo de Facultad. Bueno, no solamente es que diga, antes decía, como una orientación, tal vez piensen, lo hagan o no. Hay que validar y mostrar constatación como más de 50 puntos y factores nuevos. Desde la infraestructura hasta casi el estado de salud de los profesores. Entonces, es una situación muy complicada, ¿no? O sea, y pues lo triste es, ¿qué vamos a hacer? Bueno, yo decía que esto, esa tensión entre esa concepción de ese modelo neoliberal que ha encontrado igualmente en la educación un objeto de negocio y de mercantilización, pues es el escenario donde se desarrollan todas estas reformas, entre comillas, ¿no es cierto? Todo ese neoliberalismo, la socialdemocracia detrás. Acabo de llegar de Porto Alegre, fui al Foro Social Mundial, a ver qué pasaba allá, ¿no? Apadrinado, pues, por Guaventura de Sousa Santos, que es el protector y ángel del Foro Social Mundial. Nunca no se dicen cosas, pero uno lo que ve es el discurso también de la socialdemocracia, ¿no? Que frente a la profundización de la crisis del modelo capitalista, pues también se adapta, como se adapta a las comunidades religiosas, a ver, ¿no? Hoy se radicalizan, mañana no, pero ahí vamos en el negocio. Este es el mundo de los business y del negocio y la educación y la formación de nuestro pueblo desde el preescolar, desde antes del preescolar hasta la universidad, ¿cierto? Se está pensando, se está diseñando desde la concepción del modelo mercantilista y comercial y la educación es eso. Por tanto, ese es el marco esencial de esta resolución. En términos de lo que me habían solicitado de la autonomía, pues puedo decir también lo siguiente, y en eso, pues también hay responsables, pues no solamente responsables, la tecnocracia, el modelo, pero también quienes nos vemos arrastrados, ¿cierto? Profesores, estudiantes, trabajadores y el pueblo en general. Pero los profesores que estamos hablando acá desde ASCU, lo tenemos, en la medida en que hemos sido el dispositivo arrodillado, sometido, mecánico, acrítico de todas estas políticas y de todas estas propuestas de reforma a la educación. Entonces, si uno no escribe en un documento o en una intervención en la reunión más sencilla hasta la más llena de gente o de la tecnocracia o de la burocracia universitaria, si no habla de calidad, si no habla de excelencia, si no habla de pertinencia, si no habla de eficiencia, si no habla de competitividad, de, ¿cómo es que se llaman? De eficacia, de competitividad. Los tales competencias, si no diseñamos programas en esos discursos que ya no se habla de objetivos, de metas, ¿cierto? Y fue un discurso que entró suave, como dicen, ¿no? La pusieron suave y tranquilos, y no solamente profesores nuevos, salidos de la sabana, que ese es otro problema hoy en las universidades, todos doctores de la sabana, pues qué postura crítica vamos a tener o de la Gran Colombia. Y bueno, y decíamos con Renan, ¿y qué decir de la Universidad Nacional? Tengo ese problema. Sociólogos, antropólogos, ¿no? Oiga, sindicalícese, venga, hable, mire, el futuro es de ustedes. Yo ya voy de salida, yo no me pensiono porque tengo deudas todavía. Yo no tengo casa, carro, beca, un apartamentico aquí, en Ciudad Salida, para tener a mi hijo. El resto, ustedes no hablan de las fincas, llegamos de vacaciones, los maestros con último modelo. Entonces, uno frente a esa gente, a estos compañeros que les digo, pues ni modo de hablarle de que sindicato, además el desprestigio fue total, también hay que ser críticos con eso, el sindicato tomó también posturas institucionales, arrodilladas, y muy lúdicas, como en el caso de la UPTC. La toma de los ingenieros y eso se volvió fiesta. Entonces, ahora bravos, porque el sindicato decimos, no fiesta, hagamos foros, estudiemos, leamos, marchemos, uy, no, que un río, no, les gustaba la fiesta con orquestas y niñas de camisas mojadas y whisky a la lata. Eso también hay que denunciarlo y hay que decirlo y hay que, yo lo digo siempre, obviamente por eso no soy tan querida, tampoco, ¿no? Estoy loca, estoy loca. Pero bueno, ese discurso, ¿cierto? propio del modelo, ahí sí como decía un lingüista, la asunción del discurso empresarial, mercantilista, ¿cierto? Hizo realidad y a través de nosotros como marionetas, como muñequitos, hacia nuestros alumnos, todo ese discurso que hizo realidad que realmente la universidad en una tendencia hacia la privatización era mejor y de mejor calidad. Y qué decir, uno mira programas de profesores y francamente, ¿no? pero bueno, en fin, ese es otro punto que me parece clave que habría que decidir. En ese discurso, pues obviamente que nos metieron ese de la autonomía, pues uno lee en Google lo más que es la autonomía, pues yo lo relaciono con libertad, ¿no? con iniciativa propia, con una fuerza, ¿no? Una fuerza de decisión. Pero aquí nos hablan de autonomía, por ejemplo, en esa resolución 2044 que se anuncia por la cual se reglamentan las condiciones de calidad para el otorgamiento y renovación del registro calificado de los programas académicos de licenciatura y los enfocados a la educación y se adiciona el decreto 1075 del 2015, además lo ponen allí, ¿no? Se adiciona, pero vaya a leer ese decreto y es del 2015 también, ¿cierto? que es el único reglamentario del sector de educación y ahí las privadas dichosas con ese decreto que aquí nos pasa de soslayo, pero el veneno esencialmente también está allí. Bueno, esta reforma o estas propuestas, estas resoluciones y decretos, pues también hay que mirarlas en los eslogans que nos sacan por televisión, pero que se concretan en el plan de desarrollo de las dos administraciones del señor Santos y si vamos atrás pues también, eso no es que hay un divorcio entre lo que fue los ocho años de Uribe y lo que está pasando con estos periodos del señor Santos, que se llama Todos por un nuevo país, imagínense, pues eso anima cualquiera, ¿no? Todos por un nuevo país en su plan de desarrollo 2014-2018 y todos felices y los eslogans de televisión son súper convicentes, los niños dicen que tan bonitos, que muy bien hecho, eso sí se fajaron los diseñadores y bueno, todos los comunicadores de este país que contrataron para conmover las raíces de que realmente sí vamos a tener un nuevo país, pero yo no entiendo un nuevo país con una pérdida de un derecho fundamental pues como es la educación y que día a día pues no, pues ya está perdido, la verdad se ha dicho. entonces allí apenas habla dos veces de autonomía en sus dos primeras páginas, pero muy gracioso porque dice que la autonomía, dice es preciso garantizar la autonomía universitaria, pero debe, pero debe cumplir parámetros técnicos establecidos por el MEN. ¿Cuáles son los parámetros técnicos? ¿Quién hace los parámetros? Pues la tecnocracia del ministerio, vaya, miren los perfiles de la gente que está haciendo esto, no son propiamente educadores, no es gente que haya tenido una experiencia ni siquiera dictando una cátedra en la universidad, eso sí estudiaron en las Europas, claro, de Inglaterra, de Harvard, eso sí tienen unas horas de vida, pues les pagan hasta 17 paquetes a ellos, ¿para qué hagan eso? Pero no han dictado una clase, no han venido a la universidad para ver las universidades, ¿cierto? con los pupitres rotos, los salones llenos que ya no nos caben los alumnos, obligándonos a tener 45 y si, wey, 46, bueno, es uno más, profesor, eso no quita ni pone, pero vaya usted a ver cuál es su supuesta calidad de que nos hablan con unos salones todos apretujados y con estos veranos y este problema climático, a ver un profesor, las malabares que tienen que hacer para dictar pues una clase. Entonces, es condicionada, entonces, ¿de qué autonomía hablamos, no es cierto? Ese por un problema, pero eso sí nos llenan los carteles, las entretencias, autonomía universitaria y desde el sindicato la reclamamos también, ¿no es cierto? Yo ahí veo dos problemas, ¿no? Aunque desde mi presidente me podría decir ¿para qué digo eso? Pero yo pienso que hay dos problemas, la autonomía se ejerce como la libertad, ¿no? No necesitamos ni reglamentaciones ni nada, se ejerce, pero ¿cómo se ejerce? Pues, en acciones, en acción, que es lo que yo hablo con los profesores, ¿no es cierto? Pero bueno, frente a toda esta andanada, ¿cierto? A todas estas reformas, a todas estas propuestas, que también ya causa por qué nuevamente se repite que estas reformitas o contrarreformitas empiezan por las facultades justamente de educación, los años 80 fue lo mismo, cuando empezaron todo ese proceso de evaluación y autoevalúese y que es voluntaria y que a los dos años ya no fue voluntaria, sino que se evalúa o queda por fuera del sistema y no puede recibir más estudiantes. Entonces, todo el mundo a hacer el trabajo y autoevaluarse, empezaron por las facultades de educación, ahí están los documentos, ¿cierto? donde ya se ve toda la carga patética de la concepción de la educación como un servicio y no como un derecho y toda esa andanada mecánica hacia la formación de los maestros, esos documentos están allí. Y otro hito, pues, eso sí que, francamente, ¿no? El libro de Petete de compartir del señor Gómez Barrero, ¿no es cierto? Y toda su tecnocracia pagada muy bien por hacer ese documento que me parece que ha sido un documento ilustrador a todas estas políticas, pero sobre todo el papel que cumplió para denigrar y desacreditar de la condición del maestro en este país. Y después de que nos desacreditaron y de que los únicos responsables de la desgracia y de la mala educación y de que no hubiésemos pasado en los estándares y en los rácting actos de la OCDE y de todas esas internacionales agencias que condicionan el desarrollo pero la vida misma de los pueblos dijeron que estábamos muy mal, que estábamos en el último punto. Entonces, ahí sí. No, pero aquí el análisis y la verdad la tiene compartida. A mí me parece que es un documento que faltó una confrontación, una denuncia y una demanda. Además, los maestros deberíamos demandar por ese descrédito que hicieron de la figura tan importante, tan central, tan nodal del maestro en la sociedad colombiana. Entonces, estas reformas, estas resoluciones y estos decretos hunden sus raíces en ese diagnóstico, ¿cierto? Estadístico, tecnocrático, sin mirar las realidades de este país, en las condiciones donde trabajan los maestros en la ruralidad y en las ciudades también, ¿no? Hacerlos responsables de una causa para dinamizar, para invocar y para decirle a la sociedad colombiana que hay necesidad de hacer reformas y de replantear y de formar a los maestros de otra manera. Que ellos sí lo van a hacer bien, sobre todo en la Universidad de Los Ángeles. Los demás siempre lo hemos hecho seguramente mal. Entonces, compañeros, esta resolución se complementa entonces con la que anunciaba también Renan, la 02041 de febrero 3 del 2016. Esto tiene una coyuntura. No podemos decir que no hubo una reacción de algunos sectores de la Universidad. En la UPTC, ¿cierto? Nos encargamos dos profesoras de movilizar, de denunciar, etcétera, etcétera. Además que para mí esto tiene un problema porque cuando se dio esta reforma en los años 80, los maestros también reaccionaron. Desde Neiva empezó ese movimiento que fue en ese entonces lo que se llamó el movimiento pedagógico, pero que también fue cooptado, institucionalizado. Incluso ve uno discursos, mirar el documento compensar, se apropian de conceptos, de concepciones del movimiento pedagógico en sus inicios, que fue una respuesta, fue un movimiento unito para América Latina de los maestros en defensa de su profesión, que se pierde con la señora ministra de Uribe Vélez, que al cerrar baja y dice no, solucionar un problema de empleo a los jóvenes, pues todos pueden ser maestros, faltan maestros en toda parte. Y echó atrás todo eso que política, académicamente había hecho un movimiento pedagógico de decir que el etos, el ser maestro significaba que debería tener, era una profesión de respeto, que no solamente un maestro podía ser aquel que sabe, sino que también debe saber cómo lo enseña. Eso fue un avance tremendo, tremendo en términos teóricos de concepción y de naturalización de la profesión de ser maestro. Hoy no, hoy cualquiera puede ser maestro, cualquiera puede ser maestro. Bueno, yo respeto hasta Carlos Antonio Vélez. Bueno, hasta los comentaristas deportivos, muy seguramente, dictan clase. Entonces, a mí me parece que eso fue una enfrenta, un embate muy duro que nos tiene en estas, pero que yo considero que podemos retomar esto y volver a esas luchas por la defensa del derecho a la educación. Entonces, como ya se me acabó el tiempo, ¿no es cierto?, venimos a la crítica y a las propuestas. A mí me parece que los maestros, entonces, en las preguntas, pues, me interesan más, me asusan más el cerebro y me estimulan muchísimo más el alma. Entonces, bueno, la resolución tiene, está plagada, obviamente, de arbitrariedades frente al derecho a la educación y a lo que podría ser realmente la autonomía universitaria, porque ella está mediada por esos parámetros, por esos estándares, ¿cierto?, aunque dice que la autonomía, por ejemplo, dice la autonomía universitaria, la cual resulta indispensable, es la segunda anotación en esa resolución, para las instituciones de educación superior, para que prevalezcan y puedan realizar cabalmente su misión. Pero hagamos una revisión de esos proyectos universitarios, misión y visión, pues eso sí, francamente, porque como ya todos los documentos quedaron incluidos, escritos por nosotros mismos los maestros, al ser directores de escuela, decanos, vicerectores académicos, ¿no es cierto?, ellos se tragaron, hicieron, y todos los documentos están ahí, además adosados, ¿no?, con los términos democracia, la universidad no existe la democracia, o con los términos de derechos humanos, documento que no diga eso, uy, no, pues eso no sirve, devuélvalo, vaya, métale esos conceptos donde sea, sin sentido, pero así se hizo, chévere hacer un trabajo de investigación sobre eso, ¿no?, los proyectos, proyectos de escuela, proyectos de programa, proyectos institucionales, es que todo, si no dice esas palabras, pero uno empieza a leer, a ver, pero esto, ¿qué sentido?, ¿cuál es la concepción de universidad que está puesta ahí?, pues no, es mecánica, es una cosa que ha dosado sin sentido alguno, y no es propiamente por la defensa ni en criterio de que la educación es un derecho, especialmente la educación superior, pues hoy las vemos atravesadas, por eso, por el mercantilismo, hoy se le da más importancia a los posgrados, a las especializaciones, ¿cierto?, que al mismo pregrado, y el pregrado ha quedado con profesores ocasionales, los doctorísimos de planta en los posgrados, porque es donde está el billete, ¿no es cierto?, allí lo llamamos el recurso 30, todo se soluciona, ah, levanta, aprieta, recurso 30, recurso 30, que todo ingresa realmente por posgrado, ¿no?, y vaya haciendo estudios económicos como ha ido ascendiendo tanto la matrícula como los costos de los estudios de posgrado en las universidades públicas, ¿no?, y en las privadas ni qué decir, ¿no?, ese sí es el super negocio, pero bueno, entonces, ya dejo ahí porque están mis compañeras y en las preguntas, pues, hablamos, gracias, Renan, y gracias a toda la mesa. Bueno, agradecemos a la colega Gladys Martinova por esta contribución y efectivamente, luego de todas las rondas vamos a abrir, a dar la palabra al público para que formule las preguntas, comentarios, dudas, críticas que tenga sobre las intervenciones. Vamos entonces a darle la palabra al colega Fabio Rivera, que nos va a hacer, digamos, una contextualización como del marco jurídico, de las luchas de los profesores y sobre todo relacionadas con los profesores mal llamados, ocasionales y catedráticos. Veinte minutos, por favor. Bueno, en primer lugar, quiero transmitir un saludo muy fraterno a todas y todos los compañeros estudiantes que acompañan este evento, a las profesoras y profesores y a la Junta Directiva de ASPU-UN por permitirnos intercambiar algunos elementos sobre el tema de la relación planteada entre la crisis que se está viviendo con respecto de la normatización de las facultades de educación en nuestras universidades y el tema del profesorado universitario en sus derechos laborales. Quiero, en primer lugar, siguiendo un poco la línea trazada por la profesora, señalar que en el modelo económico capitalista, la esencia es la ganancia. y se sustenta la ganancia en la reducción de los costos de producción. Para efectos de nuestra educación superior en Colombia, también la reducción de los costos de funcionamiento es la esencia del modelo. y esa reducción de los costos de funcionamiento se ubica en la disminución de los derechos de los profesores y de las profesoras, de los trabajadores y de las trabajadoras. un poco desarrollando este elemento, quisiera señalar que en Colombia de la totalidad de los profesores universitarios, tan solo el 26% de los docentes de las universidades públicas, está vinculado con garantías de estabilidad en el empleo. Solo el 26%. El 74% de los profesores universitarios está vinculado mediante la utilización de figuras que creó la ley, que son las de los profesores ocasionales y de los catedráticos, pero que se utilizan de manera irregular, contraria a lo que dispuso la ley, con el objeto único de facilitar la reducción de los costos laborales de la fuerza docente que se utiliza. Rápidamente hagamos una explicación muy gráfica. Un profesor bajo la denominación de catedrático o de ocasional se vincula a la universidad pública única y exclusivamente durante 16 a 18 semanas en el semestre. Es decir, que en términos generales el profesor es vinculado solamente por cuatro meses, mientras que el profesor de planta está vinculado por los seis meses del semestre y los doce meses del año. Eso significa que el 76% de los profesores universitarios en Colombia solamente están vinculados por ocho meses al año. Si miramos el artículo 122 de la constitución, este artículo dispone que para la prestación de los servicios públicos en Colombia que están a cargo del Estado, los trabajadores deben ser vinculados a través de la planta de personal para nuestros efectos en las universidades a través de la planta docente. Pues ese 76% no están en la planta. Si la constitución ordena que la regla general de vinculación de quienes prestan el servicio público de educación en Colombia es en la planta, esto quiere decir de entrada que se está violando el artículo 122 de la constitución porque en sentido contrario la inmensa mayoría está por fuera de la planta. Las universidades hacen como explicación la carencia de recursos. No tenemos recursos para vincular a los profesores. deberíamos cumplir la constitución y la ley pero no hay plata para cumplirla. En consecuencia esto significa estimados profesores y estudiantes que hoy el 76% de los profesores de las universidades ponen cuatro meses de su salario para sostener la universidad. Cuatro meses de la comida suya y de sus hijos para sostener abiertas las universidades públicas en este país. Esa es la situación vista de una manera absolutamente descarnada. Ahora miremos algunos elementos que tienen que ver con la comunidad universitaria y con el país con la sociedad colombiana frente a esto. ¿Qué significa en materia de calidad que un profesor universitario que la mayoría de los profesores universitarios estén vinculados solamente durante ocho meses al año en las universidades? Pues esto significa que como ellos tienen que mantener a su familia los doce meses del año pues tienen que dedicarse a laborar adicionalmente en otras entidades educativas o al servicio de entidades públicas o privadas para completar el salario que la universidad deja de pagarles y en consecuencia no pueden dedicarse a hacer una formación de calidad porque el 33% de sus esfuerzos anuales tienen que dedicarlo a trabajar por fuera de la universidad pero ese no es el único elemento el profesor universitario vinculado mediante la modalidad de ocasional o catedrático no tiene acceso a formación a capacitación a educación postgradual para para mejorar la calidad de la educación que brinda pero en sentido contrario si se le exige para ser vinculado como ocasional o catedrático el profesor como mínimo debe tener maestría las demás formaciones postgraduales que también se le exigen para ciertos niveles de la educación todas las tiene que hacer de su bolsillo esa es una enorme diferencia el profesor de planta en sentido contrario tiene derecho a hacer la formación postgradual con los recursos de la universidad porque es una obligación de la universidad para elevar la calidad destinar recursos a mejorar la formación de los docentes entonces aquí se le está destinando por parte del estado la obligación de la calidad de la educación al bolsillo de cada profesor además de que se le dejan de pagar cuatro meses de salario de prestaciones en el año se le impone que no del presupuesto público sino de su bolsillo personal se haga la formación postgradual esas son condiciones muy precarias para hablar de la calidad de la educación superior en nuestro país hablemos rápidamente de algunos conceptos mínimos que son las figuras del profesor ocasional y el profesor catedrático y por qué yo debo ir un poco más de la expresión que utiliza el profesor Renan de la mal llamada figura del ocasional o catedrático para señalar un poco más enfáticamente que es ilegalmente utilizada figura del profesor ocasional o catedrático el artículo 74 de la ley 30 de 1992 creó la figura del profesor ocasional para qué creó la figura del profesor ocasional primero la crea dentro del marco del artículo 122 de la constitución que dispone que la regla general de vinculación del profesor aves a la planta por excepción para casos excepcionales se pueden utilizar las siguientes dos figuras el profesor ocasional el profesor ocasional cuando ocasionalmente la universidad necesita un docente para cumplir unas funciones que de ninguna manera se podrían prestar estando en la planta por ejemplo una profesora de planta en uso de su derecho legal y constitucional de protección a la maternidad y a la familia hace uso de la licencia de maternidad que la ley laboral establece se desvincula unos meses para dedicarse a la crianza de sus hijos esa profesora debe ser reemplazada por otra persona que cumpla la labor que ella tiene asignada en la planta ese reemplazo obviamente no se hace con un profesor de planta sino con una persona que viene a cubrir única y exclusivamente ese periodo el periodo en que ella está en la licencia de maternidad un profesor sale en uso de un año sabático o de una licencia para desempeñar un cargo público o en una comisión de estudios tiene que ser reemplazado pues el reemplazo durante ese periodo se hace con un profesor ocasional igualmente la universidad puede comprometerse a desarrollar actividades docentes que no hacen parte de sus programas ordinarios por ejemplo dictar un diplomado en un convenio entonces allí para ese diplomado que no se va a dictar todo el tiempo regularmente todos los años por parte de la universidad pues se vinculan profesores ocasionales son labores ocasionales pero en sentido contrario si en la universidad pedagógica nacional los estudiantes observan a los profesores denominados ocasionales que están vinculados se van a encontrar con que no están ni reemplazando a ningún profesor que salió en uso de una licencia de una comisión etcétera sino que están es cubriendo a profesores de planta que no están en la planta hoy de la universidad pedagógica nacional miremos ahora el caso de los profesores catedráticos como dispuso la ley la creación de la figura del profesor catedrático el artículo 19 de la ley cuarta de 1992 creó la figura del profesor catedrático y la crea en razón de una necesidad específica que solo tiene la universidad ¿cuál es esa necesidad específica? para elevar la calidad de la educación yo la utilización de un magistrado de la corte constitucional frente a un profesor que acaba de egresar de una facultad de derecho pues obviamente significa tener comparativo elemental una mayor calidad de la educación entonces las universidades deben incentivar permanentemente la elevación de la calidad de la educación y entonces tienen que utilizar profesionales de altas calidades de altos reconocimientos que tienen un problema para vincularse a la universidad pública es que ya están vinculados a la planta de otra entidad pública la rama judicial el sector de la salud los ministerios etc pues nuestra constitución prohíbe que un colombiano tenga doble vinculación con el estado y deben de dos veces salario del estado frente a esa prohibición la universidad estaría impedida de elevar la calidad de la formación porque la misma ley le haría imposible utilizar ese alto recurso que el ejercicio público ha permitido entonces se crea para esa razón la figura del profesor catedrático para que se utilice en ese caso excepcional de utilizar altos reconocimientos profesionales para elevar la calidad de la educación miremos entonces ahora a nuestros profesores catedráticos en la universidad pedagógica nacional reúnen esa característica no simplemente la universidad les dice ustedes se vinculan como catedráticos y el profesor producto de la necesidad tiene que verse obligado a aceptar esa forma de vinculación producto de unas condiciones sociales donde el desempleo es uno de los factores de más alta trascendencia en la vida laboral de los colombianos entonces aprovechándose de condiciones sociales las universidades públicas le imponen al profesorado universitario una forma de vinculación irregular y si se utiliza esa condición de mayor poder para obligar al más débil a laborar en condiciones precarias se está incursionando adicionalmente a las violaciones de la constitución y de la ley que ya hemos señalado en tipos penales nuestro código penal considera que la utilización de la posición dominante para obligar a una persona a estar en condiciones de minusvalía constituye un abuso de autoridad igualmente nuestro código penal considera que utilizar un documento donde se escriben unos hechos que no corresponden a la realidad cuáles son esos hechos que el profesor que debía ser efectivamente ocasional que estuviera reemplazando a alguien o que fuera efectivamente catedrático que fuera un profesional de altos reconocimientos para que desempeñe las funciones que sí son del profesor de planta es un delito de falsedad es decir que se incurre no sólo en violación de la constitución y de la ley laboral sino que se incurre en estas formas de vinculación también en crímenes en delitos esa es la situación hoy del profesorado universitario desde el punto de vista gremial el profesorado universitario lucha por la defensa de sus derechos pero la universidad tiene que y la sociedad deben luchar por la calidad de la educación esos son los elementos mínimos me parece que que los 20 minutos nos permiten para que dejemos planteados indudablemente hay muchos elementos adicionales que debemos tener en cuenta en este tipo de ejercicios pero en otros escenarios seguimos trabajando en profundizar sobre este tema muchas gracias profesor agradecemos al compañero Fabio por estas clarificaciones que me parecen muy importantes y ahora vamos a presentar dos experiencias de luchas y de logros de profesores universitarios ilegalmente llamados ocasionales y catedráticos me acogo a la sugerencia que hace Fabio porque me parece más contundente y más clara vamos a hablar entonces o vamos a escuchar de dos experiencias en ese sentido que tienen que ver con algunas de las reivindicaciones que nosotros tenemos hoy al orden del día y es si es posible mejorar las condiciones de vinculación de estos profesores para que se trate o nos acerquemos a la aplicación realmente de las leyes establecidas al respecto y en otro sentido con respecto a los concursos si es posible realizar unos concursos docentes en donde se tenga en cuenta la elaboración de unos perfiles no que sean preferentes ni excepcionales para facilitar la entrada de unos profesores sino que se tenga en cuenta el aporte que ellos han hecho a las universidades durante 10, 15 o más años que han estado trabajando en esa forma de vinculación ilegal de catedráticos u ocasionales vamos entonces a escuchar estas dos experiencias en primer lugar vamos a escuchar a la colega Adriana González de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Pereira Buenos días a todas y a todos a los docentes y a los estudiantes y a las estudiantes que están aquí presentes agradecer también a ASPO Universidad Pedagógica por la invitación que nos hace a la Universidad Tecnológica y a la compañía de Renan Vega lo mismo que las profesoras que están acá conmigo yo quiero partir de dos presupuestos primero yo soy docente catedrática de la Universidad Tecnológica de Pereira soy abogada pero cumplo efectivamente las condiciones del ser catedrático realmente solamente dicto seis asignaturas seis horas perdón a la semana mientras que hay docentes catedráticos de la universidad que tienen 23 horas cátedra semanal o sea eso puede imaginar ustedes en las condiciones en las que están los docentes el profesor Alexander me pidió traer un poco la experiencia de la situación democrática de la Universidad Tecnológica que en apariencia si ustedes miran la normativa aparece como si fueran ciertas ganancias dentro de la universidad especialmente por un acuerdo que el profesor conoció que es el acuerdo 29 del año 2003 en el que se permitió en el artículo primero que los profesores transitorios de tiempo completo y de medio tiempo podrían ser elegidos y podrían elegir para los cargos de representación y cargos académicos de la universidad en principio se oye muy bonito y es una historia aparentemente de unas virtudes democráticas importantes pero realmente esto tiene un veneno muy fuerte que está contenido en todo este modelo económico que además de ser un modelo privatizador de la educación también ha sido un modelo desconocedor del concepto de democracia y yo además quiero hacer una segunda aclaración y es que yo quiero que ustedes sepan que también tengo una visión y una versión de los hechos muy desde la perspectiva marxista entonces no soy neutral en este tema y es importante que ustedes como auditorio lo sepan y lo conozcan la experiencia de la universidad tecnológica ha sido una cosa muy compleja porque nosotros hemos pasado de 14 años de gobierno de Luis Enrique Arango que fue además el rector representante de las universidades públicas del gobierno Uribe en los dos periodos a el último año pasar al hermano de César Gaviria que se llama Luis Fernando Gaviria que es el nuevo rector de la universidad durante el último año eso a ustedes les da una visión de qué es lo que sucede dentro de la universidad tecnológica y entonces quiero comenzar leyendo parte de una ponencia en el último conflicto que hubo en la universidad tecnológica con los estudiantes un paro donde la universidad la prácticamente la tuvieron que cerrar en el año 2013 y ASPO entonces decidió unirse no desde el punto de vista del paro literalmente pero sí unirse a las causas de los estudiantes porque una de las cosas que reclamaban los estudiantes era profundizar en los modelos de democracia porque Luis Enrique había hecho todas las reformas posibles para restringir la democracia universitaria a su máxima expresión tanto es que Luis Enrique llegó al extremo de inclusive cambiar la edad de retiro forzoso cuando cumplió los 65 años para eternizarse como rector y entonces sacó un acuerdo con el superior donde le cubría ser como a los docentes universitarios hasta los 72 años entonces eso mide un poco yo quiero leer un poco parte de esta ponencia esto es una ponencia muy larga en ese evento que hicimos pero lo quiero contextualizar desde una política exterior para que nosotros comprendamos o es la visión que yo tengo que Colombia no es una isla en todo este modelo económico sino que responde a una política exterior y a una política internacional de la que estamos ahí inmersos el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional como organismos multilaterales que bien podrían ubicarse en el eje del mal según el análisis del experto director de la FAO de las Naciones Unidas y profesor de varias universidades como Berna Grenoble Sorbona y Ginebra que es Jan Ziegler así dice que son los ejes del mal han sido los abanderados de la nueva forma de gobierno denominada gobernanza un fenómeno reciente en la práctica de la política mundial que galopa al amparo de la globalización y busca establecer el dominio de lo privado en lo público como solución a la crisis de gobernabilidad crisis que sin duda ha sido suscitada por el desmedro consciente y articulado de quienes detentan el poder mundial público y privado para llevar al denominado estado bienestar a la asfixia de manera tal que todos los bienes y servicios que dejan dividendos pasen una vez más al sector privado además de conseguir el fracaso del estado intervencionista y lograr hacerse del control total de la economía y de la prestación de los servicios otrora derechos ahora quieren la otra parte del pastel el poder público para que nada sirva de obstáculo a la consecución de sus intereses privados es por cuenta de la gobernanza que hoy vemos sin escandalizarnos el famoso uso de las puertas giratorias de lo público a lo privado y de lo privado a lo público tanto en el orden mundial como en lo doméstico el expresidente George Bush pasó del dominio de su empresa petrolera a la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica en Colombia se puede observar sin problema alguno como ex ministros dedicados al manejo de la cosa pública han pasado a la dirección de lo privado y como los grandes empresarios privados han dado el salto en un solo fin de semana a la administración pública creo que el gabinete de Peñalosa y el mismo Peñalosa nos muestra que esto es un claro ejemplo no se podría decir que al interior de la UTP el uso de las puertas giratorias ha sido cotidiano sería faltar a la verdad pero si es claro que el nuevo estilo de gobernanza es plenamente utilizado por la perpetuada administración los programas de autogestión privados por sus costos de matrículas el incremento desmesurado de los tentáculos de lo que antes se llamaba red alma mater con dominio privado por su extraña naturaleza jurídica una forma de gobierno con sesgos privados es decir que no permite el control universitario y mucho menos la discusión de la política educativa y peor aún derogar normas de carácter nacional para beneficiar al rector de la UTP imponiendo un nuevo límite de edad en el retiro forzoso y poder prolongarse en el cargo pese a contar con más de 67 años de edad permite demostrar que es justo el modelo de gobernanza el elemento exógeno que está corroyendo la democracia al interior de la universidad la ilegitimidad siempre se resuelve censurando acotando restringiendo o anulando la democracia y de ello todos somos conscientes cuando hacemos un análisis histórico de los periodos del fortalecimiento del poder tirámico pues ha sido la fórmula utilizada en las dictaduras que acuden al terror a la restricción de derechos y a cercenar la democracia para mantener un poder verdaderamente insostenible es justo ese llamado a el que hacemos los docentes de una organización legítima y protegida constitucionalmente pedimos abrir canales de comunicación que permitan dar cuenta de las acciones del poder público universitario que podamos ser vencidos a través de la argumentación seria y compacta que justifique y que dé cuenta de un poder transparente y no acallados por el terror la división del cuerpo profesoral orientada desde quien detenta el poder la intimidación y la amenaza de persecución judicial ya lo ha advertido Cornelius Castoriadis al afirmar la inexistencia de la democracia liberal habría que empezar preguntándonos en qué consiste esta famosa democracia de la occidental pienso por mi parte que hablar de democracia en estos casos es parte de la inmensa regresión ideológica y de la amnesia histórica que caracteriza a nuestra época y que se expresan también en el plano intelectual en la reflexión política en la filosofía y en la economía si miramos no la letra de las constituciones sino el funcionamiento real de las sociedades políticas comprobamos inmediatamente que son regímenes de oligarquías liberales a ningún filósofo político del pasado digno de ese nombre se le habría ocurrido jamás llamar a estos sistemas democracia inmediatamente hubiera encontrado que habría allí una oligarquía que está obligada a aceptar unos límites de sus poderes dejando algunas libertades al ciudadano ¿quiénes son los portadores de estas oligarquías políticas? evidentemente la burocracia de los partidos políticos la cima del aparato del estado los dirigentes económicos y los grandes propietarios el managnet de las grandes firmas y cada vez más los dirigentes de los medios de comunicación e información cierro comillas condensa así Castoriadis todo el intríngulis que significa la democracia liberal hoy rebautizada como gobernanza y que deja desnudos a los ciudadanos y ciudadanas en el ejercicio de sus derechos democráticos pues el control pasa a manos de unos cuantos que desde el poder económico privado orienta las políticas malamente denominadas públicas y busca legitimarse a través de un empobrecido o raquítico voto ciudadano que sólo sirve para refrendar las decisiones de aquellos es por ello que me atrevo a llamar a este momento histórico de occidente y de Colombia como el tiempo en que se secuestró la democracia quien disiente es objeto de persecución pública desde muchos medios de comunicación desde la jurisdicción como elemento representativo del poder coercitivo desde el terror como ejemplo atemorizante para que nadie más se atreva a denunciar y reclamar sus derechos y desde el llamado a tildar de ilegal todo aquel que confronta el poder así sea por medios democráticos sin olvidar que la legalidad o la ilegalidad la determina quien detenta el poder la ciudadanía está secuestrada en el terror que infunde el sistema se encarcela en ese shock que plantea Naomi Klein en su valioso texto la doctrina del shock para que cuando logre salir del mismo y pueda reaccionar ya todo esté dado ya todo está perdido de manera tal que ya no puede salir del sistema que lo asfixia y lo esclaviza situaciones que hoy percibo con cierta angustia al interior de la UTP no quiero terminar el presente análisis sin dejar de mediar un argumento que ronda en la cabeza de muchos ciudadanos y ciudadanas de Pereira yo esto es una cosa a la que yo me negaba en la universidad pero les confieso que además les traje unas resoluciones o unos autos de la Contraloría General donde demuestra cómo se empotró un poder mafioso dentro de la universidad tecnológica al punto de que hoy tenemos no profesores sino delincuentes que se han dedicado a comercializar con los famosos puntos hurtando incluso trabajos de grado de sus propios estudiantes de pregrado y que sin duda tiene una sólida argumentación pero al que yo ingenuamente me niego a dar crédito sólo por el mero hecho de pensar que hasta la academia está en manos de personas que actúan más cercanas a los métodos delincuenciales que a los medios de una recta administración pública se ha ido consolidando un análisis muy bien argumentado del actuar mafioso que puede darse desde la academia y mafioso no en el sentido popularmente conocido como este atravesado por el narcotráfico sino mafioso en su concepción inicial de padrinazgo donde se teje una cadena de favores y de protectores que van permitiendo sin sonrojo alguno el desangre o mal actuar de tales funcionarios públicos sin duda esto decanta en corrupción y me genera una duda muy grande al no encontrar lógica en la negativa de las directivas de la universidad de dar explicaciones a tan simples reclamos del profesorado reclamos que sacamos en un periódico de ASPO que se llama La Palabra en Pereira donde nosotros descubrimos todo el carrusel de puntos que se habían dado con los docentes transitorios y algunos de planta que eran los amanueses de Luis Enrique Aragua y las directivas cercanas a él el vicerector académico para ese momento que era un señor William Ardila y que nosotros al denunciar lo que hizo la rectoría de la universidad fue amenazar con perseguir judicialmente a los redactores del periódico La Palabra el sistema de concesión de puntos a las publicaciones de docentes que parecen unos verdaderos da vinci en el sentido de conocer científicamente de lo divino y de lo humano personas que publican en áreas del conocimiento como métodos de observación de las estrellas y las constelaciones que a manera jocosa sostienen algunos docentes que en la propia UTP el único observatorio que hay es el observatorio del delito dirigido por el profesor Guillermo Garra segundo poner en entredicho las publicaciones de docentes que equivaldrían a realizar ocho doctorados o treinta y dos libros hazaña que ni siquiera Einstein logró en su carrera académica tercero poner en cuestión el concurso docente por la ausencia técnica de elementos como el perfil académico la designación de jurados o la limitación a los concursantes y por último atreverse a poner entre la opinión pública la cuestionada Red Alma Mater hoy salpicada por un nuevo escándalo y hace tres días sancionaron a la directora de Bienestar también por una contratación con Alma Mater pero vuelvo y repito me niego a pensar que existe una cadena de tráfico y corrupción al interior de la universidad pues prefiero dar el beneficio de la duda a quienes pueden estar salpicados por actuaciones que al pensar de muchos rayan con la irregularidad sin embargo si me atrevo a decir que las actuaciones de la administración de la universidad en el actual conflicto están atravesadas por un profundo interés de implantar definitivamente la gobernanza como un nuevo sistema de gobierno que privatiza lo público como falso mecanismo de subsanar la crisis de gobernabilidad pública que la democracia está sitiada porque los impulsos renovadores amenazan un poder eternizado que puede caer fácilmente en tiranía que el miedo a ceder ante los controles ciudadanos puede descubrir actuaciones incorrectas propias del poder desmedido de un nuevo soberano que revive las prácticas malsanas supuestamente superadas con la democracia moderna y finalmente un pensado y articulado deterioro de la democracia como un único instrumento de poder de ponerle coto al desmesurado poder establecido esto es producto de un análisis que nosotros hacemos dentro de la universidad como yo les digo pero lo más grave es que yo sí era muy ingenio definitivamente descubrimos después gracias a la Contraloría y a las denuncias que ASPU hizo sobre el carrusel de puntos que dentro de la universidad hay dos resoluciones que salieron en el mes de septiembre estamos hablando que esto es del año 2013 y en el septiembre del 2015 o sea hace unos cuatro o cinco meses la Contraloría saca los autos número cero diez y el número cero dos por medio de los cuales cierra una investigación o una indagación preliminar y decide abrir pliego de cargos fiscales uno por mil ochocientos millones de pesos donde vincula a doce docentes transitorios con quinientos veintiún millones de pesos entre ellos quienes estaban haciendo paralelismo sindical un sindicato que montó las directivas entre ellos Luis Enrique las directivas de la universidad con esos docentes transitorios a los que los tenía vinculados y a los que por medio de la resolución 29 de 2003 les permitió participar en los espacios democráticos de elegir y ser elegidos para los cargos de representación académica de la universidad y esos personajes que además muchos de ellos ganaron concurso docente en el año 2013 un concurso que se hizo que realmente fue amañado y que lo tenemos demandado y que son parte de los que incurren en ese famoso carrusel de puntos esos docentes están vinculados en este momento por quinientos veintiún millones de pesos en cargos fiscales pero peor aún aquí hay unos cargos de mil doscientos noventa y tres millones de pesos por docentes de planta que hacían parte de las directivas de la universidad y todo este mecanismo que Luis Enrique había creado Manzano y que finalmente se daban puntos entre unos y otros se publicaban entonces un profesor para poder que le publicaran iba al Ciar el Ciar le decía o el director y el vicerector le decía si yo le publico pero entonces usted me mete ahí en el artículo y obviamente él ganaba puntos y entonces en este momento van en mil doscientos noventa y tres millones de pesos la Contraloría Municipal perdón la Contraloría Nacional la otra resolución vincula por un total de mil 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 ciento noventa y cinco millones de pesos a otros docentes de planta incluido al rector anterior al nuevo rector y al rector encargado por asignar por asignar puntajes a docentes catedráticos y a docentes transitorios que el mismo decreto 1279 ustedes bien saben que lo prohíbe que no permite que sean cobijados por ciertas asignaciones económicas a los docentes transitorios y catedráticos cuando se arma todo este intríngules de manejo corrupto y mafioso que hay dentro de la universidad cuando llega Luis Enrique Arango en el año 2003 yo pongo un poco un poco en contexto la universidad tecnológica tenía tres mil estudiantes y trescientos docentes en su gran mayoría un noventa por ciento docentes de planta en el año 2003 sale la resolución el acuerdo 29 del que les estoy hablando que amplía entre comillas la democracia universitaria pues esto simplemente corresponde a la política de Luis Enrique de ampliar la universidad y entre eso ampliar la planta docente de transitorios y de catedráticos porque durante los 14 años de mandato de Luis Enrique solamente hubo un concurso docente en el que terminaron ganando el concurso los docentes que yo les digo que eran los amigos de Luis Enrique que a su vez son los que están vinculados en este pliego de cargos fiscal por ganar unos puntos de manera fraudulenta y digo fraudulenta porque está está probado dentro de este expediente que son docentes que incluso utilizaron trabajos de grado de sus propios estudiantes de pregrado para publicarlos en las revistas entre comillas científicas de la universidad tecnológica el cuento aquí es que Luis Enrique monta Luis Enrique y todo su grupo obviamente su grupo uribista y su grupo de poder de ese momento monta amplía la universidad hoy la universidad tecnológica pasó en el año 2000 de tener 3000 estudiantes hoy tenemos casi 17000 estudiantes una planta docente que teníamos de 300 hoy somos 1200 200 docentes de esos 1200 de planta no superan los 450 cerca de unos 600 docentes son transitorios de tiempo completo o de medio tiempo de unos 200 somos catedráticos dentro de esos 200 catedráticos yo creo que soy de las pocas excepciones que tiene y que no puede aceptar porque mi trabajo no está dentro de la universidad yo soy abogada litigante y yo llego realmente porque tengo un trabajo en derechos humanos dentro de Pereira pues importante y llego realmente es a cubrir ese tema de derechos humanos de democracia y de y de constitución política pero como yo somos la excepción dentro de la excepción entre los catedráticos de la universidad yo soy la vicepresidenta en este momento de ASPU y dentro de la seccional de ASPU en este momento en la junta directiva por ejemplo hay un docente catedrático que tiene 23 horas semanales cátedra como docente catedrático eso muestra entonces que la democracia en la universidad tecnológica se amplía pero para enterrarle el cuchillo a los propios profesores universitarios por un lado y por el otro lado para ampliar los tentáculos de ese poder mafioso que se enquistó dentro de la universidad un poder mafioso que al parecer Luis Fernando no tiene Luis Fernando Gaviria el actual rector no tiene interés de transformar actuaciones verdaderamente antidemocráticas como que ahora acaba de salir una resolución o salió una resolución a mediados del semestre pasado donde obligaba que todos los profesores de la universidad tecnológica tienen que tener como mínimo un título de maestría sin embargo el rector solamente tiene que tener un título profesional entonces eso muestra las condiciones de equidad que la equidad obviamente obedece a la concepción de democracia de manera tal que esta resolución lo único que permitió fue ampliar y mantener a Luis Enrique dentro de la universidad ampliar los canales de democracia no quiero decir ni quiero satanizar que la concepción de democracia no se deba restringir yo creo que la democracia también tiene que obedecer a los condicionamientos que hay en las realidades de las universidades de hecho cuando nosotros presentamos la plancha para buscar ser elegidos dentro de ASPU buscamos tener nuestra plancha que fue la ganadora buscamos tener docentes catedráticos transitorios y de planta como una forma de que todos nos sintiéramos representados dentro de la organización sindical natural porque en este momento tenemos dos organizaciones sindicales acto que es la fundada por Luis Enrique el anterior rector y por personajes que están aquí comprometidos con que tienen que devolver al fisco de la universidad por ejemplo 124 millones el expresidente del sindicato amarillo como nosotros o como le dice la OIT o el hoy presidente de ese mismo sindicato que tendrá que devolver por cuestión de puntos 75 millones de pesos el anterior tiene que devolver 124 según la Contraloría pero para esto en última terminó sirviendo esta resolución que podría ser un triunfo yo sí pero como yo pertenezco finalmente a la filosofía de la desconfianza entonces obviamente parto del presupuesto que el canal de democracia se amplió pero exclusivamente para que ese poder que se enquistó en la universidad pudiera tener unos tentáculos porque además el profesor transitorio en la universidad como tiene una vinculación que no le permite tener una autonomía como como ciudadano y como persona dentro de la universidad sino que finalmente su contratación depende de el interés que tenga el director del programa sobre él de lo que él puede ayudarle al director del programa o al rector o a los vicerectores etcétera etcétera también aclaro no todos los docentes transitorios y las docentes transitorias están en esta misma condición aquí nosotros tenemos docentes a los que hemos tenido que entrar apoyarlos porque la universidad los ha desvinculado como transitorios simplemente por hacer parte de ASPU por ejemplo entonces pero finalmente lo que buscaba Luis Enrique era lograr cooptar a estos docentes que por su condición precaria en la contratación pues obviamente terminaban siendo dóciles a la política de Luis Enrique de gobernanza como bien lo dijo quiero finalmente para terminar contarles una experiencia por ejemplo que en la resolución en el auto de la Contraloría 010 condena o llama a una señora que se llama Liliana Margarita Portilla que devuelva la suma de 42 millones 354 mil pesos por puntos fraudulentos esta señora gana el concurso con una maestría y le gana a una doctora de la facultad de ingeniería industrial una doctora doctora de la universidad de Murcia en España quien llegó a la universidad ya con un doctorado la universidad no le tuvo que pagar absolutamente nada una mujer además de aquí de Bogotá y esta señora Liliana le gana en el concurso le supera en 62 puntos gracias a el sinnúmero de publicaciones que esta señora tiene pues resulta que es que esta señora es nada más y nada menos que la esposa del ex director del programa de ingeniería industrial una señora que siendo secretaria en una de las facultades de la universidad hizo una carrera a distancia y una vez terminó su carrera a distancia el esposo y las directivas la pusieron a hacer rápidamente una especialización para vincularla como catedrática al semestre siguiente la tenían como transitoria de tiempo completo y en esa transitoriedad ella hizo su maestría y publicó no les miento tiene su hoja de vida más de 45 artículos publicados de los cuales tiene copias hasta del rincón del pago el CIAR le avaló todo eso y entonces hoy le gana a la doctora Lacey Banegas doctora en finanzas de la universidad de Murcia le gana por 62 puntos y termina ganando el concurso docente esto es la experiencia de democracia de la universidad tecnológica una experiencia lamentable que esperamos que no se repita en ninguna universidad pública ni privada de Colombia porque finalmente esto lo que realmente es para contar una vergüenza pública y no una reivindicación de lo que podría servir gracias